¿Saben qué? Raquel Vigorria y Ñurka se llevan para... así como perro y gato. Se encontraron en un evento, dicen que la Vigorria se escondió atrás de una puerta hasta que Ñurka pasó y ella tenía miedo que Ñurka la madree. Porque una vez en una columna la Vigorria habló mal de Ñurka y así que se odian a muerte, casi se encuentran, estaban en un evento, pero la Vigorria habla de que le hackearon el celular. Vamos a ver. Ay, sí, fíjate que ahora me acaba de pasar con la gente que me la encuentre que me dice, te hablamos y ya no es tu número. Pues no, porque me hackearon el celular. No las redes sociales, solamente el WhatsApp, solo una red. Pero con esta que me agarraron, horrible, porque además trataron de extorsionar a varias personas, pidiéndoles dinero. Algunos por poco y caen. Otros más vivos depositaban un peso y con ese peso encontraban quién era el nombre de la persona. Pero bueno, tengo que ir a hacer la denuncia con la policía cibernética, pero como ando en lo de las estrellas bailan en hoy, ahora sí que no he tenido tiempo. O ensayo o hago la denuncia, pero lo tengo que hacer porque esto del robo de identidad es muy delicado. Es difícil siempre adaptarte a un nuevo país, aunque Cuba y México son muy parecidos, pero discriminación como tal, no te puedo decir que sufrí porque no es cierto. Yo no me he sentido atacada, fíjate que yo no me he sentido atacada, ni por su caso, ni por... Yo creo que son... Cada quien vive algo distinto, no hay que etiquetar por la nacionalidad o por dónde naciste, yo estoy más allá del bien y del mal. Mientras hablen de uno, aunque sea, ¿cómo dicen? Aunque sea bueno, ¿no? Aunque sea malo, no sé cuál de las dos. Pero yo nunca hablo de... Ah, yo saludo a todo el mundo. Y está su niña, que es un bombón, ¿no sabes? La Romina, lo linda que es y lo... La veo con una ilusión que tiene un sueño tan grande por lo que está haciendo que me encanta. Dicen que canta bien la hija ñurca, Romina, no sé, mejor que el otro. Oye, pero me encanta, mi amor, se me hace más bueno de todo lo que dijo Raquelita, con la pena, el chisme ese de que se escondió. Sí, porque viste que en cámara dicen una cosa, son tan falsos los artistas, que después, la verdad que le tenía miedo a Ñurca, se escondió. Además, se puso atrás de una puerta para que Ñurca pase y que no la vea. Tanto miedo le tienen a Ñurca, Ñurca es más débil de lo que ustedes piensan, señores. Fíjate que yo eso lo pude ver aquí en Rica Famosa Latina, yo no estuve con ella, pero vi que en la primera guamisa que se armó, que fue cuando la argentina Sandra Vidal le tira una olla de frijoles en la cabeza. Ah, Sandra es brava. Ah, no, Victoria del Rosal se lo tira a la argentina, a Sandra Vidal. Entonces, Sandra, como luchadora, se levanta y se dieron un agarrón, comadres, y ahí Ñurca, lo pueden ver ustedes, fue, dijo, así sí, prométeme que tú y yo jamás nos vamos a pelear así, prométeme. Porque la dos van a asombrar. No, y de la misma religión. Prométemelo, por favor. Dos anteras. Me di cuenta en esa y luego me di cuenta en otra escena, no sé si la recuerdas, Javier, cuando en la casa de Sandra va Ñurca y se agarran ahí de las greñas y no se quería bajar. No, no se agarraron de las greñas. Porque Sandra es muy alta, Ñurca es chiquitita. Pero no se quería bajar Ñurca y ponía de pretexto que si ella le hablaba a la policía se iba a meter en problemas aquí en Estados Unidos. Ahí yo me di cuenta que, digo, a veces hay gente que habla mucho. Ñurca rajona también, no se crean que es tan valiente ni tan fuerte como sea. Bueno, pues fuerte, comadres. Bueno, y también ahí estuvo el Puma que habló de los cuatro años que ya lleva con su doble trasplante de pulmón. A Bonicto, a un chance más de Dios que me regaló para seguir viéndolos a ustedes, a toda la gente. Y seguir haciendo lo que he hecho toda mi vida, que es llevarle a través de la música, mi música, amor, fe, esperanza, cariño, alegría. ¿Cuál le da? ¿Cuál le da? No, bien, bueno. De la sabiduría. Es un milagro, milagro de Dios, realmente. Tuve que empezar de cero. En diciembre cumplo cuatro años de haber nacido. Cuando me preguntan qué me falta por hacer todo porque volví a nacer. La adaptación no. A la cantada, si Dios me lo bendiga a todos. Ahí estamos con una docuserio, vamos a ver. Dios mío, cómo sobrevivió este hombre. La verdad que está muy bien. Por el trasplante de pulmón doble, la pandemia, el coronavirus. Sí, pero fíjate que, digo, esto hay que recordar obviamente que fue antes de la pandemia. Y veo una gran diferencia entre su estado de salud teniendo los dos implantes a Toño Mauri. Claro. Que todavía se ve muy disminuido, ¿no? No, lo de Toño está mucho más grave. Pero bueno, mucho más grave. Aleida Núñez, señores, habló de sus pompas, de sus pechitos. Parece que se operó en los zonas. La de Leida, sí, en el A-Center. Aleida Núñez se operó, pero dio un secreto parecido al de la chiquis que dijo el juguito de limón. Bueno, parece que ahora el aguacate te agranda las pompas. Sí, ¿cómo? Pues mira, realmente yo, incluso cuando hago fotografías, se las enseño. Porque realmente creo que no tiene nada de malo. Además, hoy en día hay muchísimo acceso a las redes sociales. Mira, no creo, porque creo que ya hoy en día es mucho más ya la apertura mental en muchos aspectos, ¿no? Sin embargo, yo con mi hijo he hablado hasta de sexualidad. O sea, yo le... ¿Por qué? Porque obviamente los niños ya a los 8 años, después de los 8 o 9 años, ya están pensando en una noviecita. Y después, un poquito más adelante, el primer beso. Entonces, es mejor hablar claramente. Pero de verdad, sí les recomiendo. Ahorita estamos con todo para... Comiendo mucho aguacate. El aguacate ayuda para subir las pompas, ya saben. Claro, el pota... Claro, el pota... Sí, bueno, pues es proteína. Proteína natural. Comes mucho aguacate y mira, les van a crecer de una manera. Pero son naturales. Claro, pues las mías sí son naturales. Lo que pasa es que yo amamanté. Entonces, como amamanté muchos meses, de repente como que ya después de amamantar, me sentía diferente porque cuando estás amamantando se te ponen grandísimas. Y luego ya cuando dejé de... Ay, no, como que las extrañaba. Y dije, no, ahora me pongo bien así para estar... No, fíjate que lo que estoy pensando, considerando más adelante, tal vez es la adopción. Sé que es un proceso largo, pero más que nada por mi hijo. Y por otro lado, pues también estaba considerando en el vientre de mi hermana, porque mi hermana siempre quiso tener un hijo. Qué cosa rara, ¿no? Elisa, no es que se... Están como un poco ya... No están mal, pero están como un poco vencidas ya. Sí, están vencidas. Te traje aguacate para que te crezcan un poco más las nalgas. Yo sé que estás bien de nalgas, pero... No, pero tú estás desnalgado, completamente... Elisa, estás muchas horas sentada. Tiene pompis y aspirina. Cómoteles tú. Mirá a tu hermano cómo se ríe. Escúchame una cosa. Cómoteles tú, güey. Para, Elisa, vos estás mucho tiempo sentada. Antes de hacer actividad. Vamos aquí a hacer una medina de pompas. A ver, adelante, por favor. Elisa, vos estás mucho sentada y la raya se te desaparece. Porque estás muy aplastada con esos almohadones. Vivís con almohadones atrás. Ve, aquí está. Aquí está. Elisa, por favor. No seas necia. Comete los aguacates. Te va a ayudar. Ahora ven, párate tú. Ahora vienen las fiestas. Vean ustedes quién es el desnalgado. Vóltate. Y no sacas las nalgas. Volteate. Ah, ya ves. Vean. No. Ahí. Y sacándolas. Párate. Mirá, mirá, mirá. Las estás sacando. No. Párate. ¿Qué me puedes decir? Toma. ¿Qué me puedes decir? No, tú tómate. No te los acepto. Tú cómetelos porque los necesita. Para. Este nada más, como no le salió su chiste, ya se enojó porque el que me decía. No, el de verdad, Elisa. Vete. Elisa. Vete, mira, vete. Estás chata. Estás como ya como Ninel Conde que tiene todo aplastado. ¿Estoy chata o no estoy chata? El trasero. Pobrecito de este señor. Pero bueno, Aleida, no te hagas porque nosotros conocemos tu secreto que es LA Center. Más adelante te vamos a desmentir. Pero bueno, ella lo recomienda aclarando. Vámonos, mi querido güero cabaretero desnalgado, pompis de aspirina, de pilón, porque Yvonne Montero dijo muchas cosas, pero lo que más me interesó. Pobre. No, espérate ya, en serio, se ha vivido eventos paranormales. Ya, muy bien, hemos asesinado ya bastantes suscriptores, están muy contentos. Es un material divino, la verdad que no es para nada ofensivo, ni mucho menos denigrante en el sentido del todo de la mujer, que ahora se estila mucho como es señalar, decir que se denigra. No, no, para nada, al contrario. Es saber de hermosas, es quererte, es querer el cuerpo femenino. Exponerlo no significa que sea malo tampoco, no hay que satanizar. Entonces, muy contenta, la gente está inscribiéndose todos los días, así que feliz. También fue una sesión de fotos que se tomó en Cancún, muy linda la sesión, de buen gusto y muy profesional. Claro, bueno, Antonella siempre ha tenido como presidente a su papi, aunque él no esté ya entre nosotros. De repente tocamos el tema, hablamos con su tía, en Italia con las primas y siempre ponemos un altar, por ejemplo, en casa en Cancún, en donde estamos, bueno, donde vivimos, digamos que es nuestra base. Tenemos la fotografía de su papi ahí, que esté presente, o sea, él es parte también de nosotros. Digo, no es así que hay papá y demás, pero él está ahí y le hacemos su altar cuando viene el 2 de noviembre. Pues mira que Antonella no, Antonella, este, no, en algún momento me dijo que había visto como a un señor en la casa, pero no me supo decir exactamente, dice que vio sus pies pasar en la escalera y nada más, ¿no? Y yo de repente, pues llego a sentir, a veces llego a sentir al papá de Antonella, siento que es él que está por ahí, pero tranquilo. Vamos, Rafa. Bueno, y vamos. Cuando la ven, comadre, es que fuerte, ¿no? Sí, y pasó una situación horrible con Pascasio López, su ex. ¿Qué pasó? Eso vamos a hablar algún día de lo que pasó. No nos puede dar una probadita. Violencia. Y ese hombre lo tenemos en la mira. Ah, es la investigación que estamos haciendo. Sí, es fuertísimo. Guau, qué fuerte. Bueno, para empezar, un asco el periodismo, cómo se está comportando, un asco. Dan ganas de vomitar, suelta la sopa, Gustavo Adolfo, todos siguiendo el juego de Ninel Conde, de Ninel se esconde. ¿Desde cuándo Ninel decreta que el tema Larry Ramos se terminó? No se terminó. Recién ayer, Elisa, el juez dijo que está considerado fugitivo. Ayer recién. Tenemos la prueba. Ahora vamos a hablar con, sí, el juez ya sabemos quién es y todo. El jurado se suspendió, pero dice el cartel fugitivo. Hasta que ya no diga, me separé de Larry, es la mujer del fugitivo. Claro, pero ya se ha tratado de deslindar, ahora sí se le acabó el amor, cuando sabía todas las pruebas, todo lo que pasaba, pero se le acabó el amor. Cuando entró el FBI a llevárselo. Bueno, pero hay que reconocer que Ninel, ahora viene el cumpleaños de Manuel y vas a ver el escándalo que va a armar. Acuérdense de nosotros, el escándalo que va a armar Ninel lo tiene todo planeado con los periodistas. Ahora, escuchen una cosa, hay que reconocer las cosas buenas. Ninel puso de moda las marisquerías y ahí va y le sigue dulce. La gran voz de México, Marisco Yucatán. Pero como si ella es una diva y se está presentando. No podés presentarte un espectáculo que se llama Divas, que es como cuando ya son consagradas. Y es como cuando Celine Dion llega a Las Vegas, al Palace, Cesar Palace. Tenés que mantener el nivel, porque si no te vas degradando. Dulce, no hagas marisquería, con todo el respeto, yo he hecho marisquería también. Pero tú no eres un divo. No, yo repartía marisco. Para cuando recién llegué acá. Sí, una marisquería. Delivery. Pero bueno, a ver, qué buena moda, ¿no? Fíjense que sí, después de su gira, que por cierto vean el programa de Chisme en Vivo con Madres. Hay un video donde le sacamos a esta señora que está comiendo y por andar en las taquerías. Porque se acuerdan que su última presentación fue en una taquería. Tenía un cilantro acá. No era un cilantro, era un pedazo de carne porque estaba negro. Pero no vayan a pensar que... Porque es un cilantro podrido. No es que se le ve, no. Ahí el video te lo acercamos de los que ella misma sube. Tiene una carnita acá entre los dientes. Exactamente. Y dice, voy a estar en ese qué, que la carnita estaba ahí. Exactamente. Pero hablando de las marisquerías, yo me pregunto, Hugo Menjuco, Lucía Méndez y todas sus compañeras, María Conchita. Tanto esfuerzo para el glamour. Exactamente. Si tienen un espectáculo montado, una gira que se llama Divas, ¿qué opinarán? Bueno, están desesperadas. Hay que preguntarles de que si también ellas al rato las vamos a ver, Divas se va a presentar en marisquerías. Y yo me la imagino a Lucía entre los mariscos ahí repartiendo pescado. Bueno, nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme. No like. Y campanita. Tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes.